Buen día, tercer año, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, para la clase de hoy hay novedades, ¿sí? Yo ya les estuve diciendo a algunos de ustedes que la semana que viene vamos a realizar una evaluación. Ustedes se preguntarán cómo vamos a hacer una evaluación estando a la distancia. Bueno, va a ser de la siguiente manera. La evaluación va a ser acerca de todos los temas que estuvimos viendo, ¿sí? Qué es un estímulo, qué es un receptor, cómo es la respuesta, los distintos tipos de sensibilidades que tienen los seres vivos, los distintos tipos de receptores que tienen los seres vivos, todo lo que estuvimos viendo de plantas, tropismos, nastias, diferentes tipos de tropismo, ¿sí? Lo que estuvimos viendo la última clase, las hormonas de las plantas, cómo funciona cada uno, qué es lo que ocurre a lo largo de la vida de una planta, sus partes, todo, todo, todo lo que estuvimos haciendo a partir del 30 de marzo al 27 de abril, que fue lo último. La evaluación la vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les voy a preparar diferentes tipos de preguntas, todas de multiple choice. Es decir, una consigna con diferentes opciones donde ustedes van a tener que marcar la opción correcta. Ustedes me dirán, bueno, una evaluación a distancia, me puedo fijar todo lo que tengo en la carpeta, o me puedo copiar del libro y listo. Es verdad, pero no va a ser tan sencillo, ¿sí? Como les decía recién, la evaluación va a ser toda con multiple choice, por lo tanto no son preguntas textuales, en donde yo digo, por ejemplo, ¿qué es el tropismo? Y ustedes van, se fijan en la carpeta que es el tropismo y lo copian. Sino que van a tener que saber el tema para poder contestarla, ¿sí? Más allá de eso, la evaluación va a tener un tiempo, así como en la escuela, que le ponemos un tiempo determinado. Lo mismo vamos a hacer acá. La evaluación va a tener una duración de una hora. El lunes que viene, a las 11 de la mañana, yo voy a subir la evaluación a la aplicación de Edmodo. Y la aplicación de Edmodo les va a recibir la respuesta hasta las 12 del mediodía. Es decir, una hora exacta. Persona que hasta las 12 del mediodía no terminó la evaluación, la aplicación no se las va a aceptar después. Porque la aplicación tiene esto de poder configurar la evaluación con un tiempo, con una fecha. Por lo tanto, si se pasan de ese tiempo, automáticamente Edmodo les rechaza las respuestas, ¿sí? Por eso es importante que estudien el tema, porque si no lo estudian, no les va a alcanzar el tiempo en una hora y no van a poder resolverla la evaluación. Entonces, la evaluación va a ser extensa. Van a ser alrededor de 25 o 30 preguntas de Multiple Choice. Como es Multiple Choice, ustedes lo van a contestar rápido. No hace falta que copien toda la prueba, porque ahí sí que no les alcanzaría el tiempo. Simplemente ustedes van a escribir en una hoja, leen la prueba que yo les mandé y anotan en una hoja. Respuestas 1A, si la opción correcta es la A, 2B, si solamente me van anotando las respuestas correctas de cada punto. Por ejemplo, si yo les pongo, el tropismo que utiliza la planta para responder a la luz es el gravitropismo. ¿Es el gravitropismo, opción A, fototropismo, opción B o hidrotropismo, opción C? Bueno, la opción correcta es la B, fototropismo. Entonces, van a poner respuesta 1B, ¿sí? Yo sé que ustedes eligieron la respuesta correcta, la B. ¿Se entiende? No van a copiar la evaluación, sino que van a copiar solamente de cada punto cuál es la respuesta correcta. Eso me lo van a enviar en el transcurso de esa hora y después, bueno, yo se los voy a corregir y les voy a dar la devolución. Por eso les digo, es importante, aunque estemos a la distancia, que estudien el tema, porque si no lo estudian, no van a poder resolver la evaluación y mucho menos en el tiempo pautado, ¿sí? Así que esta semana no les voy a dejar nuevas actividades para que se tomen el tiempo de poder estudiarlo, si hay alguna consulta o algún tema que no entienden, me puedan consultar. Y aquellas personas que estén atrasadas en alguna actividad, van a tener que resolverlas en estos días para después tener la información y poder estudiar y que les vaya bien en la evaluación. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos vamos a manejar. Les pido, por favor, que si están durmiendo hasta tarde, el lunes se pongan la alarma, a las 11 de la mañana va a estar publicada la evaluación, hasta las 12 se va a recibir. Así que tienen que estar atentos, sentarse a las 11 y empezar a responder para enviar las respuestas antes de cumplir a las 12 del mediodía. ¿Sí? Necesito que participen todos, porque a aquella persona que no participa no les va a quedar nota de evaluación. ¿Está bien? Así que eso es todo. Estudien, complete las cosas a aquellas personas que les faltan. Y si hay algún tema que no se entendió o que tienen alguna duda, por favor, me consultan para que les vaya a todos de la mejor manera posible. ¿Sí? Les mando un besito, los extraño a todos y espero que estén todos bien. Chao.